La Honorable Corporación de San Antonio de Cortés en un taller de muralismo homenajeó al artista, escultor y pintor Johnny McDonnell por su trayectoria y proyecto de arte comunitario que realizó gratuitamente en la ciudad. El alcalde de San Antonio de Cortés, doctor Santos Murillo, otorgó a Johnny McDonnell las llaves de la ciudad, invitando a los ciudadanos a seguir su ejemplo y a cuidar las obras de arte que embellecen los viejos muros de la ciudad. Y es que el artista Johnny McDonnell tiene bien merecido el reconocimiento, ya que va de pueblo en pueblo compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias y dejando legado de un valor incalculable, con un espíritu altruista y sin lugar a duda, digno ejemplo a seguir. El teleprogreso creo que es uno de los pocos que fomenta y promociona el arte y la cultura nacional. Estoy porque me hicieron un reconocimiento de parte de la alcaldía de San Antonio de Cortés, me dieron las llaves de la ciudad. Esto a raíz de la elaboración de un taller de muralismo que hicimos en la zona con 33 jóvenes y también participaron vecinos, maestros, otros amigos artistas y también llegó el alcalde. Estuvo presente en toda la jornada. Esto validó todo mi trabajo y él investigó mi trayectoria artística y en base a eso me hicieron un reconocimiento grandioso, único, que es la llave del municipio. Y es un homenaje a toda mi trayectoria, a toda mi carrera artística y creo que esto es meritorio de mencionar porque esto lo motiva a uno. Y gracias a Teleprogreso por su promoción, porque esto me hace enaltecer. Y invito a todos a ver mis trabajos artísticos, me pueden buscar en Facebook, en las redes sociales y ahí estaré presente para cualquier actividad artística que se presente en cualquiera de las zonas. Gracias Teleprogreso. Para Teleprogreso, el canal de Nuestra Identidad, en edición de mi compañero Kevin Ayala, le lleva este reportaje a Ingrid Chávez. Gracias Teleprogreso.